Con Cami, estamos contigo, Bella. Hola chicos, hola nuevamente. Quien nos acompaña en este momento, amigazo, el Gordo Verde, el Cura, que fue referente desde los inicios del Movimiento de Luceros, que está cumpliendo 10 años y se festeja a lo grande, ¿o no, Gordo? La verdad que estamos festejando a lo grande. Cuca, Lu, Coco, Tincho, toda la barra. Un abrazo a todos los que nos están siguiendo. Disfrutando acá con Cami, lo más grande que hay. Desde que llegó. Cumpleaños, porque también hay gente atrás de la cámara que no está saliendo, que está acompañando acá, haciendo el aguante de Movimiento de Luceros, así que les deseamos un feliz cumpleaños acá al compañero. Santi McKinnon, crack, cumpliendo años. Bueno, sí, estamos celebrando con los luceros, es nuestro décimo año y se nos viene el torneo de truco que para nosotros es clave para la subsistencia. Así que acá estamos con todo. Gordo, primero que nada, repasamos un poco lo que es luceros. Sí, luceros es un grupo de jóvenes que surgió hace 10 años. Este es nuestro tercer año acá desde Carrasco. Esto surgió en el Prado. Y lo que hacemos es salimos a compartir con la gente en situación de calle. El plato de comida es una excusa para no llegar con las manos vacías. Pero vamos a compartir, a charlar, a... Bueno, nos esperan para... A veces les das el plato de comida, lo dejan a un lado y quieren saber cómo pasaste la semana, cómo viviste y todo lo demás. Es una obra preciosa, muchos la conocerán a través de la tele porque fue uno de los que estuvo destacados, uno de los cuatro del primer destacados. Allí estuvo Pipe Silva representando luceros con todo. Y bueno, la verdad que es una de las tantas obras que quiero resaltar porque acá en Montevideo hay 16 grupos, por lo menos, que se encargan de hacer esto, ¿no? Recién hablamos del Chespi, que con más antigüedad el Chespi viene saliendo y después han surgido un montón más. Bueno, luceros es uno de estos grupos que de alguna manera expresan la solidaridad de los uruguayos y que lo que trata de hacer es esto, llegar a la gente en situación de calle. Pero para eso necesitamos de la mano de todos. Es impresionante, seguro, lo bien que les hace a la gente ver el momento en el que ustedes llegan, en el que ustedes le dedican a ellos, en el que ustedes le dan un plato caliente y que la acompañan. ¿No? Ya son como conocidos. Sí, la verdad que es una bendición. Obviamente, uno lo hace desde la fe. Hay un montón de grupos que también lo hacen desde la fe y otros desde el servicio. ¿Y qué valor agarra cuando lo haces convencido de lo que estás haciendo? Ese es el punto. Bueno, hace poquito, lunes, no nos ha pasado mucho, pero lluvia torrencial. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? ¡Vamos! Obviamente que visitamos gente en situación de calle y también barrios. Entre los barrios está Santa Eugenia y Felipe Cardoso, lo que es basurero municipal, que les mandamos un abrazo a todos porque siempre siguen, así que un abrazo. Y bueno, cuando llueve así torrencialmente a los barrios es más complicado porque la gente tiene que salir de sus casas, barro, se mojan. Aún así, vas y te dicen, te estábamos esperando. Entonces, bueno, llueva, truena, lo que sea, siempre es importante poder estar. Gordo, antes de ir de lleno al campeonato de truco que se viene este sábado, me gustaría que cuentes la anécdota de Heidi, esta niña que con tan solo 10 años pidió algo hermoso. Bueno, la verdad que para mí es un ejemplo y me encanta, gracias Cami por sacarla, porque esto habla de que no hay edad para tratar de encarar y para dar ejemplo. Esta niña, 10 años copada acá, lo que hace Luceros, bien, a veces viene a cortar tarta, está. Hay madrinas que nos cocinan lunes a lunes acá y salimos con la olla de chocolatada. Un arma. Un arma con la chocolatada, con todo para salir. Y esta niña copada con lo que hace Luceros. Fue su cumpleaños, 10 años, y le pidió a la mamá que quería recibir frazadas. Y la mamá no entendía, mi amor, pasás frío de noche. Oye, mamá, quiero frazadas. ¿Pero cómo frazadas? Mamá, quiero frazadas. Quiero que todos me regalen frazadas. Y le dijo en secreto a la mamá por qué. Y era que ella quería que su regalo lo recibieran otros. Hizo una fiestita de 10 años y las amigas le regalaron un montón de frazadas y el lunes pasado salió con los Luceros a repartir niño por niño las frazaditas que recibió de su cumpleaños. La verdad que son gestos... Se me pone la piel de gallina porque son gestos que está divino que se den con los niños, obviamente con los grandes. Esto es un grupo que está en el 98% conformado por jóvenes. A veces decís, bueno, ¿qué tengo para hacer? Que la juventud está perdida, no sé qué. No, no es así. Está perdido el que bajó los brazos y no quiere luchar más. Y hay mucho para hacer, mucho para hacer. Y cada uno desde donde está siempre puede aportar su granito de arena. Bueno, ahora sí, contanos qué va a estar pasando este sábado, 18 horas en La Rural. Bien, sí, y es la invitación. Este sábado en La Rural va a ser el campeonato de truco. Movimiento Luceros este año cumple 10 años y el campeonato nos viene acompañando desde el principio. Y entonces es fundamental porque con lo que se junta en este campeonato de truco se logra cubrir los costos de las comidas que salen desde el Prado. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque todas las semanas se preparan ollas de comida para salir a hacer todos los recorridos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Venir a divertirte, a ganar premios, sorteos y todo lo demás y colaborando, jugando un campeonato de truco. ¿Quién no le gusta jugar al truco? La inscripción por la pareja es de 500 pesos y con eso colaborás con todo el año con Movimiento Luceros. A ver, hay un montón de premios, pero el mejor premio es saber para lo que va destinado tu juego y tu diversión. Es saber que hiciste un bien. Y que aparte pasaste un buen rato. Pero por supuesto, aparte siempre hay pilchas de futbolistas que la firman, que se rifan. Siempre hay alegría, es un clima de diversión. Este sábado a las 6 de la tarde en el Prado. Y para anotarse ya lo pueden hacer. En la página de Facebook, Movimiento Luceros, o en Instagram, Movimiento Luceros. Ahí dice todo como anotarse. Es bien fácil. Entrás al Facebook o al Instagram, que seguramente los chicos lo están poniendo en la pantalla, lo van a poner. Movimiento Luceros. Y ahí te dice todo como anotarte. Es muy simple. Buenísimo. Entonces la invitación para este sábado queda hecha. Y me gustaría también hablar así cortito de los proyectos que tiene también Luceros para este año. Qué buena. Bueno, la verdad que gracias a la generosidad de muchas personas, todavía no hicimos el lanzamiento, pero lo vamos a contar, se viene el camión ducha. El camión ducha, que después les contaremos de qué se trata, pero queremos... Lo podemos imaginar. Se pueden imaginar. Sí, se pueden imaginar. La verdad que, bueno, es una manera de dignificar a las personas. Obviamente todos somos dignos, no es que nosotros vamos a llevar un plus a nadie, pero que alguien pueda contar con una ducha calentita, con la posibilidad de cortarse el pelo y con algunas otras cosas más, que ya les contaremos, porque la verdad que hay un montón de gente que está, en fin, colaborando con todo esto y que se quiere sumar en esta gran movida. Buenísimo. La verdad, nos tiraste la primicia bien ahí. Fue la primicia. Bien ahí, gordo. Bueno, agradecemos entonces que nos hayas recibido en tu casa, porque la verdad que estás acá dedicándole todo a esta gente. Así que muchas gracias. ¿Qué ha la invitación hecha a las 18? Sí. Yo quería agradecerle al padre, yo lo he hecho personalmente, pero quería agradecerlo en público porque, bueno, hace poco tiempo perdí a mi cuñada y realmente el padre nos dio una misa tan sanadora, tan reparadora, tan hermosa, que nada, quería agradecerle porque fue fundamental. Lo necesitábamos y la verdad que quería agradecerlo en público desde aquí por cómo te portaste con todos nosotros, con toda la familia. Así que gracias, padre. Fue un honor y es un honor. La verdad que es de las cosas lindas que tiene el ser sacerdote, poder tratar de acompañar en todos los momentos, en los de alegría y también en los momentos de dificultad. Para mí es un honor. No, muchas gracias a ti. Un abrazo. Bueno, y la verdad que eso, los esperamos, los esperamos el sábado con todos. Va a ser una gran fiesta. Anótense, colaboren y diviértanse y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a vos. Divina, queda la mirada. Gracias, Cami. Gracias, padre. Bueno, sábado, 15, 18 horas. Rural del Prado, qué lindo, como dice padre, dice jugar al truco, ya es lindo. Y ya de por sí que tenga ese fin solidario muchísimo más. Así que ahí estará todo el mundo. Bueno, muy bien, un fuerte aplauso para recibir.